Me llama la atención y ahora que te escucho, yo que ya pasé por ahí, pues de repente si yo le digo a alguien que yo tuve de... no me lo van a creer, ¿no? Porque la verdad es que yo soy una persona que fui totalmente funcional, es más, hiperfuncional, y nunca estuve, más que yo creo que en una crisis, a lo mejor un día o dos días que decía, no quiero estar aquí, no me puedo parar, pero aún así, al día 3 era, dale pa' adelante, vamos. Tú dices como, o sea, pues sí, tengo todo, tengo trabajo, tengo familia, ¿por qué me siento así? ¿Qué me está pasando? ¿Estoy descompuesta? ¿Estoy mal? O sí, nada más es cosa de echarle ganas, pero como esta parte de nuestro cerebro no está pudiendo funcionar bien, entonces realmente no puedes echarle ganas, o sea, no se puede. Esas emociones en frente a nuestros hijos es muy positivo porque hace que ellos también tengan la libertad de expresarlas. Claro que no vamos a llegar a decirles como, me siento culpable de haber nacido y de haber... No, no vamos a ir a decirles, oye, ya me quiero mañana, pero te amo si no me ves un día. No, no, no. No, pero es que muchos papás hacen eso. Tú eres psiquiatra, estás loco y tú ya lo relacionas con la camisa de fuerza en el hospital. Sí, 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 sí. A eso lo relacionamos. Hola, bienvenidos a un episodio más de Mamá con Tenis, y mucho se ha hablado en los últimos años sobre la importancia de la salud mental. La realidad y los números indican que 280 millones de personas a nivel mundial padecen depresión. En México, dos de cada diez personas tienen síntomas o presentan el cuadro entero de depresión, y es por eso que hoy ese será el tema a tocar aquí en Mamá con Tenis. Así es, y nos da mucho gusto tener una experta en el tema. Ella es médico-psiquiatra, además es mi doctora y está con nosotros la doctora Rosy Senado. Te damos la bienvenida, Rosy, bienvenida. Muchas gracias, Rosy. Gracias por estar con nosotros, al contrario, para platicar de este tema, que la verdad, desde el primer día que nosotros grabamos, tocamos el tema, en mi caso, de la depresión postparto. A mí me llamó mucho la atención, porque cuando tienes depresión postparto, o no sé, tú dirás cómo se llama. De la vida clínica. De la vida. Crees que eres la única. Es una sensación de a nadie le pasa esto, y cuando nosotros empezamos, nos pasó, que empezamos a leer los comentarios de Mamá con Tenis, de toda la gente que decía, me pasaba exactamente lo mismo, no quería que dieran las seis de la tarde, me quería meter en un clóset a llorar, me sentía la mujer más sola. Fue como, se tiene que tratar el tema y se tiene que hablar. Así que queremos que nos digas, en base a tu experiencia, en base a tus estudios, qué es depresión y cómo va evolucionando, sobre todo en las mujeres, ¿verdad? Porque nosotros todavía tenemos un factor, ¡pum!, que es la hormona. Bien padre, bien bonito. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, y pues, sí, de hecho, se cree que cuando lo estás viviendo, sí pareciera que eres la única persona que se está sintiendo así de mal, ¿no? O sea, como si no, como si nadie más, o como si no tuvieras razón ni siquiera de sentirte así. Porque, por ejemplo, en el caso de postparto, pues acabas de tener a un bebé, ¿cómo vas a estar triste? ¿Cómo te vas a sentir mal? ¿Cómo vas a estar, este, llorando, no? ¿Cómo vas a estar ansiosa? No, pues tú tienes que disfrutar y ser feliz y hacer fiesta. Y la realidad es que hasta el 14% de las mujeres tienen de postparto, ¿no? Hay una diferencia entre algo que se conoce como baby blues, que son unos, que serán 8 o 10 días, en lo que nos empezamos a adaptar a el nacimiento de nuestro bebé. Estamos como manejando toda la parte de, que nos cae el 20 de toda la responsabilidad. Sí, el nervio, la falta de sueño, los dolores, las hormonas ajustándose, que eso es natural, supongo. Sí, exactamente. Exactamente, es completamente natural porque, pues, perdemos la placenta, ¿no? Que por sí sola genera muchas hormonas, entonces la perdemos. Perdemos un montón de balance hormonal que se establece a lo largo del embarazo, pero ese, a su vez, también es como un factor de riesgo para síntomas depresivos, ¿no? Entonces, pues, la depresión es cuando tenemos un conjunto de síntomas. Tiene que haber forzosamente alguno de estos dos. Tenemos tristeza, como muy predominante, falta de disfruto de las actividades, falta de interés en las actividades que ya realizas, y ya si tienes alguno de estos dos, se pueden sumar algunos de los demás, ¿no? Y se tienen que sumar en total cinco. Entonces, como los criterios que utilizamos para poder decir que es una persona con un trastorno depresivo, ahorita se clasifica como de inicio en el periparto, que es como todo el año que involucra meses previos al embarazo o hasta un año después de que nace el bebé. Entonces, todo este tiempo, si empiezas con cualquiera de estos dos, la tristeza y poedonia, que es el disfruto de las actividades que se disminuye, y también empiezan a haber como afectaciones en el sueño, ya sea aumento de la necesidad del sueño o disminución. Es más frecuente que haya disminución en el sueño. Pero los dos extremos. Los dos extremos. Es más frecuente uno, pero sí se puede dar el otro. O sea, es más frecuente que estés cansada y no te puedas dormir. Entonces, estás así acostada y no puedes conciliar el sueño. O te estás despertando, o te despiertas antes de que suene la alarma. Cambios en el apetito. El criterio del peso en el embarazo es más difícil porque para personas que no están embarazadas, pues cambiar de peso es distinto a una persona que acaba de tener un bebé. No, acabas de tener un bebé y estás cambiando un montón de peso. Ya sea para arriba, para abajo, para todas partes. Pero el chiste es acá que disminuye el apetito. O sea, disminuye el deseo de comer, el disfrute de los alimentos. O al contrario, empezamos a comer un poco más. Entonces, aquí de nuevo, los dos extremos. Y también hay la parte fisiológica, que es la motricidad. O sea, no me puedo mover con la misma facilidad o estoy como agitada, pero cansada. O sea, real cuando dicen, es que siento que no me puedo parar de la cama. Real no se pueden parar de la cama. No se pueden parar de la cama. O sea, es una dificultad muy grande. Hay unas fallas muy bien descritas en unas partes del cerebro que se dedican a la motivación. Y la motivación no es nada más la idea de, ay, vamos a hacer un montón de cosas. La motivación es iniciar actividades. Entonces, se ve que está, o sea, esa función está disminuida. Entonces, la motivación, realmente iniciar actividades, es mucho más difícil. Una persona con depresión para que inicie una actividad es así, titánico. Doctora, una pregunta, aprovechando que estamos en el espacio de mamá con tenis. Ahorita hablábamos de la depresión postparto, pero bueno, vamos a tratar el tema de depresión en general. ¿Hay diferencia entre una y otra? ¿O es más fácil de controlar una depresión postparto que una depresión, digamos, de alguien que no acaba de tener un bebé? ¿O es exactamente lo mismo? ¿O termina siendo lo mismo? Pues, realmente, hay algunos factores de riesgo más grandes en el embarazo. Hay algunos tratamientos que se han probado más en el embarazo porque el factor hormonal sí tiene una influencia importante. Pero los síntomas son los mismos, ¿no? Ya. Excepto en niños y adolescentes. En niños y adolescentes, por ejemplo, en lugar de la tristeza, se enojan. Como no tienen un buen manejo de emociones, se enojan mucho. Se ponen más irritables o están más cansados. Entonces, en niños y adolescentes se ve distinto. Ya después, también están los síntomas como de la concentración, ¿no? Pensamientos de, valgo menos, no sirvo para nada, no puedo hacer nada. Y en el caso de postparto, pues, no puedo cuidar a mi bebé, no soy buena para esto, ¿cómo voy a cuidar a alguien más? No soy buena esposa, buena hija, buena mamá, no soy así, nada hago bien. Están los pensamientos de culpa, muchísimas ideas de culpa. Y pueden haber también pensamientos de culpa, ¿no? Que estos son como los que van desde, pues, ojalá me muera mañana, ¿no? Desde poquito, así. Sí, que no vas a hacer nada al respecto, pero que sí piensas que estaría bueno que... Estaría bien ya, morir. Sí. Y ahí empieza, pero, y son muy frecuentes y asustan mucho, ¿no? Pero hay personas que cuando empieza a evolucionar, respondiendo ya a la pregunta, cuando empieza a evolucionar puede haber estos datos de gravedad. Y entonces que esta idea se haga más frecuente y terminen las personas por idear algún plan, ¿no? Empiezan como, bueno, ojalá, ojalá estuviera, ojalá no amanezca mañana. O, bueno, ¿qué pasaría si me tomo todas esas pastillas? O, bueno, ¿qué pasaría si hago esto? Sí, sí. Y muchas veces esta es una solución que nuestro cerebro nos avienta a todo el malestar que estoy sintiendo. Como, bueno, me siento tan mal que, pues, mejor me muero, ¿no? Entonces, la idea acá, a la hora de mejorar los síntomas, es que estos pensamientos van reduciendo, se van disminuyendo y entonces el cerebro empieza a buscar otras estrategias, ¿no? Y de manera general, el postparto para cuando evoluciona, lo que tiende a pasar es que si no se da un tratamiento, se hace crónica la depresión. Crónica nos referimos a cuando pasan más de dos años. Entonces, se puede hacer crónica la depresión y, si bien puede no empeorar, pero por lo menos mantenerse. Y es una calidad de vida bastante disminuida. Y las consecuencias, bueno, de la depresión en general, igual se puede hacer crónica. Puede aumentar el riesgo, el riesgo de muerte, el riesgo de suicidio, el riesgo de otras enfermedades mentales, como consumo de sustancias, como síntomas de ansiedad. Pueden irse sumando más problemas. No, claro, pues estás programando tu cabeza a que algo malo suceda, algo malo te suceda y, pues, es como un efecto dominó. O sea, si tú estás atrayendo que, y esto no tiene que ver con la ley de atracción, sino con lo que, ¿no? Nuestras creencias y lo que programamos en nuestra cabeza. Sí, pues, realmente lo que está sucediendo es que estamos pensando, no puedo, no sé, no tengo ganas de hacer las cosas. Y entonces empieza este ciclo de no quiero hacer las cosas, no me siento bien, no tengo motivación para hacerlas, no las hago. Entonces, como no las hago, sigo pensando que soy inútil, que soy culpable, que no sirvo para nada. Y entonces menos ganas de hacer cosas. Entonces, este ciclo se empieza a hacer grande, 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 hasta llegar a un momento en el que, pues, la vida se hace insostenible. O sea, las personas tienen una disfunción muy, muy grande por los síntomas depresivos. En población general hasta, creo que ahorita, bueno, hasta el 2023 era la enfermedad número 14 de discapacidad, que causaba discapacidad en el mundo. Entonces, sí realmente las personas fallan en sus trabajos, fallan en sus actividades académicas, laborales, familiares, por estos síntomas. Entonces, sí es algo muy prevalente. A mí, a mí me llama la atención, y ahora que te escucho, yo que ya pasé por ahí, pues, de repente, si yo le digo a alguien que yo tuve de p***, no me lo van a creer, ¿no? Porque la verdad es que yo soy una persona que fui totalmente funcional, es más, hiperfuncional, y nunca estuve, más que yo creo que en una crisis, a lo mejor un día o dos días, que decía, no quiero estar aquí, no me puedo parar. Pero aún así, al día 3 era, dale para adelante, vamos, y sí funcioné. Sí, pero tú te ibas al otro extremo. O sea, nosotros que estábamos de testigos de lo que le estaba sucediendo a Cintia y que sí nos hizo partícipes como a su círculo más cercano, yo, nunca se lo he dicho, yo me di cuenta que ya, o sea, triplicó las actividades. O sea, ya de por sí tiene una agenda que es una locura sostener, ¿no?, en la vida de una persona normal, sino que ella se comprometía como a más cosas y desde afuera como que veíamos y decíamos, pues hay que dejarla porque a lo mejor ese es el motor que hace que ella se levante de la cama. Pero lejos de que se tirara, se tumbara, seguro se sentía triste y miserable, pero hacía todo lo posible, no solo porque nadie se diera cuenta, sino casi, casi para que pasara desapercibido en su persona. ¿Y eso? ¿Cómo le hice? ¿Qué fue? ¿Cómo le hice? Sí, sí. Con ansiedad, porque muchas veces se suman estos síntomas de ansiedad y, bueno, sí, hay muchas corrientes terapéuticas, ¿no?, pero la teoría cognitiva es esto que yo les platicaba, ¿no?, de los pensamientos y demás, pero, por ejemplo, en teorías más analíticas de psicoanálisis existen estos mecanismos de defensa, ¿no?, y entonces es cómo me voy a defender de esta amenaza que estoy viviendo tan grande que es, me siento horrible. Y entonces lo que hago es un mecanismo como compensatorio, ¿no? En teorías cognitivas también existen estos como, estos modos que pueden ser de sobrecompensación, pero está esta parte como hipertímica, ¿no?, que entonces empiezo a hacer el triple de actividades porque así no me va a dar tiempo de sentirme mal. Entonces, hago... Cintia. Igual, Cintia. Si lo pones en el diccionario, Cintia. Y como no puedo dormir, pues me canso y hago y deshago y entonces, bueno, ya me paré a las cuatro de la mañana, excelente, me voy a poner a hacer esta otra cosa, me voy a ocupar la cabeza. ¿Por qué? Porque si yo no ocupo mi mente, entonces mi mente empieza a pensar todo esto, empieza a producir estos pensamientos que son muy desagradables. Pero entonces los días de descanso... Te dan la en la torre. Claro, o sea, el famoso domingo de bajón... Sí, sí, sí. ...lo vivo fervientemente, o sea, el domingo de bajón es como, gracias a Dios, mis hijos tienen un chorro de actividades y entonces es en lo que me entretengo y logro como, este, llevarla, ¿no? Sí. Pero un domingo que no tengo nada que hacer es como una sensación de... Como de vacío. Otra vez el vacío, otra vez me estoy aventando al vacío. Pero supongo que, ¿no? La condición está. Está, ¿no? Y la realidad es que te va a dar, te va, o sea, va dando como golpecitos, ¿no? O sea, no sé si, no sé si a ti te pasó que de repente, pues si estás ocupada, ocupada, pero de repente cuando frenas tantito, te cae así el mundo encima y entonces es, ¿de dónde voy a sacar para otra vez empezar, no? Y ya que vuelves a empezar, otra vez, subes, subes y luego así, entonces se vuelve muy complicado porque además esa cantidad de actividades se vuelve también insostenible. Sí, porque aparte es como un círculo vicioso, o sea, es un círculo vicioso, no virtuoso. Sí, sí, sí. Vicioso porque la verdad es que todo esto lo hacía y lo llevaba muy bien hasta un día que de plano ya no pude. Colapsaste. Sí. No pude. Y luego los pensamientos nos espantan, ¿no? O sea, porque empiezas a pensar como, pues ya, si se cae el edificio, que se caiga, ¿no? Y entonces ahí es cuando dices, oye, a ver, esto no es normal, ¿no? Yo tengo que ser muy cuidadosa con lo que diga hoy porque estos clips se hacen virales y tengo hijos y tengo hijos que ya checan TikTok, internet y redes. Pero yo me acuerdo que yo me despedía de todos en las noches. O sea, realmente, ay, sí, me siento muy mal de decirlo. Realmente me despedía de ellos pensando de que, ojalá mañana me amanezca. Pero, a ver. Ojalá, o sea, yo, híjole chin, me siento tan mal que... Sí, pero, y también está el miedo, ¿no? Que ya mañana no. No, es eso, es como una salida a tanto malestar, ¿no? Y se suma la ansiedad porque también, aparte, no es algo que tú desearas, ¿no? O sea, por eso te genera esta emoción de angustia. Y de culpa. Porque no es algo que tú desees, es simplemente la depresión tratando de salir, o sea, tratando de ayudarte a decir como, bueno, por lo menos hay una salida, ¿no? Y es realmente muy pesado. Y pensar, por ejemplo, nadie me quiere, nadie quiere estar conmigo, no lo estoy haciendo bien, o ya me cansé de estarlo haciendo, de estar haciendo todo también. Todo también. Porque además, algo muy frecuente en la depresión general, pero mucho más en la depresión postparto, son los síntomas de ansiedad. O sea, los síntomas de ansiedad también vienen con todo. Y en personas embarazadas es como, pues sí, obviamente tienes que estar ansiosa, vas a tener un bebé, o dos, o tres, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces es como, pues sí, es normal estar ansioso, pero no, no, no es normal estar ansioso. Y hay que poner atención, o sea, hay una ansiedad normal de supervivencia, ¿no? Así como hay una tristeza de supervivencia, lo que todos sentimos. Pero cuando se cruza un umbral en el que ya empezamos como con mucho malestar y ya es insuficiente lo que yo estoy haciendo, entonces ya se convierte en un trastorno. A ver, doctora, ¿qué se hace cuando ya te diste cuenta que llegaste a este punto y que realmente no va a servir sumarle una actividad más a tu agenda, a menos de que sea ir al psiquiatra? Ni echarle ganas. Ni echarle ganas. No, hay que tener mucho cuidado con el echarle ganas, porque eso, o sea, el echarle ganas, es como frase preferida, ¿no?, de muchas personas, como, bueno, muy bien, tú puedes, ya. Sí, sí, que no lo hacen mala leche, pero no te cae bien en ese momento. No, es horrible porque tú dices como, o sea, pues sí, tengo todo, tengo trabajo, tengo familia, ¿por qué me siento así?, ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿Estoy descompuesta? ¿Estoy mal? O sí, nada más es cosa de echarle ganas, pero como esta parte de nuestro cerebro no está pudiendo funcionar bien, entonces realmente no puedes echarle ganas, o sea, no se puede. Y entonces, cuando te dicen eso, están invalidando cómo te sientes y es como si fuera inadecuado sentirte mal. Sí. Y entonces de ahí viene la culpa y de ahí viene querer ir a llorar adentro del clóset y no enfrente de tu círculo de confianza. Exactamente. Entonces, cuando tú te das cuenta que ya estás en ese punto, o alguien que tú quieres, estás viendo que tiene alguno de estos síntomas, lo que se puede hacer es, muchas personas toman el camino de la psicoterapia primero, que es muy bueno, o psiquiatría, y si en psiquiatría te dicen como, bueno, ahorita la armamos con psicoterapia, o se unen la psicoterapia y el tratamiento farmacológico y las personas mejoran, mejoran significativamente con el medicamento. Pero sí tienen que ser, digamos, especialistas en estas áreas, porque también hay una ola mortal de coaches de vida, y de, ahorita con la alimentación, ahorita con la alimentación te lo cambio, y ahorita vente y con la energía te reprogramo, y, o sea, no estoy invalidando todas estas corrientes, y al final si tú crees en una piedra y la piedra te puedo obstáculo. No, y además puedes intentar, puedes intentar, qué padre, si te jala. Bueno, pero si ya estás a este nivel y si estás con pensamientos, la realidad es que lo ideal es acudir directamente al psiquiatra. Claro, claro, y pues el chiste de estas otras terapias es más bien como complementar, ¿no? O sea, si hay algún tipo de dieta que te hace sentir mejor, pues, ¿por qué no? No, no, si hay alguna otra cosa que tú consideras, alguna cosa, por ejemplo, la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad muchas veces nos ayuda, sea cual sea como la espiritualidad. Entonces, eso lo tenemos que ver como una ayudada. Exacto, un extra. Pero no se sustituye, o sea, de ninguna manera se sustituye el tratamiento profesional por alguna de estas corrientes, porque además hemos visto más casos de personal como un poco irresponsable que revictimiza a las personas, que, por ejemplo, son, mucho su discurso es, bueno, tú lo atraes, tú lo manifestaste, esto es algo que tú tienes adentro y lo tienes que... Más culpa, échame, al cabo que ahorita la ando aceptando. Ahorita puedo, échamela. Ahorita soy como esponja. Y la va absorbiendo. Absorbiendo, absorbiendo. Es que sí pasa eso, entonces, salen de ahí y dicen como, bueno, yo manifesté esto y entonces es mi culpa y resuélvelo. Pero sales peor, peor que como el... Sí, culo vicioso. Doctora, espérate, no, es que estabas diciendo lo que te hicimos, espérate, no, no, no. ¿Cómo se maneja, cómo se maneja con los hijos cuando una de las dos figuras más importantes que hay, que generalmente son de los cuidadores, que son papá o mamá, están pasando por esta situación? Hoy por hoy está súper de moda la película esta Intensamente, donde le explican a los niños, pues de una manera bastante aterrizada y sencilla el tema de las emociones. Hace poco se agregó la emoción de ansiedad, de culpa, de como hartazgo y aburrimiento. Y siento que sí hay una apertura como mucho más grande para que los niños entiendan y empaticen. Pero hasta qué punto, cuando como padre estás pasando por eso, debes hacerlos partícipe para que ellos le bajen tres rayitas a la intensidad o no, o cómo se los manejamos. O mejor no. O mejor no. Sí, porque muchas mamás y papás nos ven. Entonces, ¿qué hacemos para que nos ayuden a transitar por nuestro tratamiento sin que ellos se vean afectados y dejarle una herida más de infancia, no? O sea, pues va a depender mucho de la edad, pero yo creo que tenemos que normalizar mucho este tratamiento. Mucho, mucho. O sea, si yo tengo una infección en la garganta, por ejemplo, yo no le digo a mi hijo, ten, toma de mi botella de agua, ¿no? O al contrario, le dices, oye, estoy enfermo de la garganta, no puedes tomar acá. O, por ejemplo, me estoy poniendo mi antibiótico, lo que sea, ¿no? Aquí es lo mismo. Oye, estoy teniendo síntomas de depresión, estoy ya tomando un tratamiento, ya me voy a sentir mejor, si me ves cansada, puede ser por esto. Si de repente me ves llorando, no te preocupes, lo estoy trabajando. Pero expresar emociones en frente a nuestros hijos es muy positivo porque hace que ellos también tengan la libertad de expresarlas. Claro. Claro que no vamos a llegar a decirles como me siento culpable de haber nacido y de haber... No, no vamos a decirles, oye, ya me quiero mañana, pero te amo si no me ves un día. No, no, no. No, pero es que muchos papás hacen eso. Muchos papás sientan a los hijos y entonces los trauman porque además los niños tienen un conflicto con el rollo de la muerte y es como que, bueno, si alguna vez me pasa algo, recuerda. Y entonces ves a los niños así teniendo pesadillas. No, ya hay trauma. No, ya hay trauma. Les he seguido, o sea. Sí, pues el trauma es necesario. Por eso. Eso es muy agresivo. Pero, por ejemplo, el expresarles como, oye, me he sentido así. Y, de hecho, muchas veces el tema del sufrimiento como que nos asusta mucho, ¿no? Y cuando una persona está en depresión, estos pensamientos vienen muy frecuente. Y entonces al principio nos asustan, pero luego a lo mejor... Te acostumbras. Te acostumbras. Es que te acostumbras. Y entonces, o por ejemplo, al contrario, tú ves que tu hijo o tu hija está deprimido y entonces quieres preguntarle, ¿no? Porque te asusta que vaya a hacer algo. Y entonces está este pensamiento de, no, es que si le pregunto le voy a dar la idea, ¿no? Y no, 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 tenemos que preguntar, no así como, oye, te vas a asustar, pero decirle como, oye, ¿tienes pensamientos de quererte morir o de ya no querer estar acá? ¿O alguna vez has pensado en hacerte daño? ¿Algo así? ¿Alguna pregunta como adecuada, dependiendo de la edad, obviamente, para que los niños tengan la posibilidad de expresarlo? Porque, o sea, las estadísticas lo que nos muestran es que cuando se habla este tema, baja. Baja mucho la ideación suicida, los pensamientos de muerte. A la hora de hablarlo en un espacio seguro. Ya. Entonces, también, por ejemplo, respuestas como, no, 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 no me digas eso, Diosito, no, 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 y así cerrar el tema es como, eh, culpa. No puedo decir eso, hice algo mal. Y si lo hago, escondidas. Exactamente. Y entonces, el chiste es que sean temas que se pueden platicar, que se puedan hablar y que, si yo lo estoy sintiendo, que mis hijos tengan la posibilidad de expresármelo. Porque, si realmente, también es un factor, o sea, es algo que se puede, no heredar como tal, pero es un factor de riesgo para nuestros familiares. Yo te quería preguntar eso. Sí. ¿Puede ser genético la depresión? Tiene un factor genético, sí. O sea, en psiquiatría, para el estudio de la genética en psiquiatría, lo que estudiamos son como las conductas, ¿no? Y entonces, sí se ha visto que un cierto porcentaje de todos estos síntomas depresivos son debidos a, son las causas genéticas. Pero no lo es todo. Entonces, con lo que yo nazco, que es mis genes, pero pues los genes no nos determinan tampoco. Entonces, es como, nazco con esto, y luego se me suma este otro factor, y luego se me suma mi contexto. Y entonces, hay muchas cosas que se van sumando y que hacen que yo tenga mi episodio depresivo. ¿Puede estar alguien deprimido y no darse cuenta? Porque fíjate que yo siento que antes de mi depresión, posparto, ya después pensando como en cosas de qué hacía y qué no hacía, digo, a lo mejor siento que yo ya estaba deprimida antes y nunca me di cuenta. Puede ser, puede ser que hay una entidad diagnóstica que es como una depresión, pero más ligerita, más constante, pero más bajita, que es como la distimia. O sea, es más persistente. Son como dos años mínimo en los que tú te sientes tristón, con dificultad para concentrarte, como que no te sientes con muchas ganas, como que lo que haces no lo disfrutas tanto, pero a veces sí. O sea, no es como un episodio depresivo así. Si no es un brote psicótico que te da, sino que son cositas. Porque con eso, con el brote, como dice Oda, te das cuenta de volada, dices, esto no es normal, o sea, me siento fatal, no duermo, tengo pesadillas, en la noche estoy pensando tal, tal, tal. Pero siento, en mi caso, que fue así, fue como lineal, como de tiempo antes y eso me lo detonó y cosas que se van sumando que lo que he sentido es que de repente o puede exacerbarse o puede mejorarse. Pero no siento como que se me haya quitado, ¿no se quita la depresión? Sí, sí, sí se quita, sí se recuperan las personas con episodios depresivos y más, es más difícil cuando tenemos mucho tiempo con esta depresión bajita porque entonces ya no sabes cómo eras previo. O sea, como que recuperar ese funcionamiento, claro que se puede, pero a veces, como muchas personas no se dan cuenta, pasan muchos años así y entonces como que te dicen ya medio regresé. Yo sí, yo pienso que ya estoy bien, pero a lo mejor están en esta línea, que ya no están en el episodio tan grande. También conforme pasan los años y vas madurando, siento que es como más difícil vivir momentos de felicidad extrema. No sé si es porque ya no tienes tanta capacidad de asombro, no sé si es porque, no, porque ya conoces que afuera hay un mundo cruel y que. Ya te amargaste. Pero yo hoy por hoy te puedo decir, y creo que no soy una persona depresiva para nada hasta ahora, que hay veces que yo hago un esfuerzo grande para dejarme sorprender, para sentir felicidad. Mis hijos me ayudan muchísimo porque hay un montón de cosas que yo no viví, a lo mejor en mi infancia, este, y a través de ellos las vivo y las vibro de una manera impresionante, así súper intensa. Pero sí creo que cuando es una depresión así leve debe ser difícil darse cuenta porque ya tampoco es que te dan esos ataques de risa que te daban cuando eras un adolescente inconsciente, ¿no? No, o sea, ya, ya es más complejo. Yo me di cuenta porque me dejé de reír, o sea, yo, yo me di cuenta, tú sabes que luego a mí me dan otros ataques de risa, yo sí soy de ataques de risa de ya no habló la mujer, o sea, ya no pudo continuar porque le dio una, y en ese, en ese periodo yo me dejé de reír, no me daba risa nada, es más, me daba coraje que me trataran de hacer reír, porque si es que no me da risa, es que, es que en qué momento de la gente le da risa, o sea, digo lo de amargator de ver o más, pero sí es esa sensación de, no me da risa. Pasa. No me reía. No da risa, y nada más no da risa, empieza a molestar incluso ver a las personas reírse, es como, ay, ya sabes. Sí, sí. Ajá, pero y es por cómo estás tú viviendo el mundo, o sea, en estas teorías que estudian como la parte de los pensamientos en la depresión es, yo, o sea, yo me siento mal, yo no, soy mala, soy esto, soy el otro, el mundo es horrible, el mundo es horrible, el futuro es horrible, entonces todo lo que va pasando va sumando a esa experiencia, entonces como si te pusieras unos lentes de la depresión y todo lo de alrededor, es así, información que va entrando acorde a eso. Lo que hacemos con los medicamentos es quitar un poquito eso, regular un poco los circuitos, hay psicoterapias enfocadas a mejorar esta parte cognitiva y poco a poco se va recuperando. Doctora, ¿son adictivos los medicamentos? Porque mucha gente le da como medio pánico y miedo ir al psiquiatra precisamente porque cree que la única manera es por medio de medicación y que suelen tener efectos secundarios. ¿Es real o no tanto? Mira, los antidepresivos no son adictivos, no generan dependencia, no generan adicción, no generan efectos secundarios sí, pero todos los medicamentos del mundo generan, incluso los medicamentos naturistas también tienen efectos secundarios, ¿no? Porque pues es una sustancia externa. Afortunadamente tenemos muy bien estudiados los efectos secundarios, sabemos qué hacer cuando se presentan, cuáles están, cuáles no, cuáles se quitan, pero adicción no. El tema acá es que la adicción muchas veces, el tratamiento tiene que ser muy crónico, porque si es tu primer episodio depresivo, te podemos dar chance de, te doy el tratamiento y te lo tomas un año, año y medio, y lo quitamos y vemos. Pero el hecho de haber tenido un episodio depresivo te hace más vulnerable a tener otro. Entonces necesitamos tener un tratamiento para prevenir un episodio depresivo. Ya. Entonces, no es que seas adicto, igual que un hipertenso no es adicto a su antihipertensivo, nada más que si te quitas el antihipertensivo, pues se te sube la presión, no te vas a morir. Y es que estamos acostumbrados a la inmediatez, estamos acostumbrados que tomamos un antibiótico y en siete días estás bien. Y con el tratamiento psiquiátrico, entonces es importante decir que hay que tener paciencia. Es a largo plazo, no es. Es a largo plazo. Ni el primer día ni la primera semana. No. Y si yo, por ejemplo, cuando yo he platicado con algunas personas acerca de este tema, lo primero que me preguntan, ¿y tomaste o tomas medicamento? Como si, uy. Y yo, sí. Y lo amo. Pero ¿cómo? Pero ¿por qué? Pero ¿y te lo vas a tomar toda la vida? O sea, es como la pregunta es, ¿pero a poco si voy al psiquiatra? A fuerzas me van a dar medicamento. Siempre. Está súper satanizado. Está muy satanizado. ¿Por qué? ¿Por qué la gente? O sea, ¿tú de verdad ves a un paciente inmediatamente le das medicamento o en qué te vas a dar? Me basa en el diagnóstico. O sea, tenemos que ver si realmente tiene un diagnóstico que amerita tratamiento. Por ejemplo, vamos a suponer que vemos a una persona que se acaba de morir X familiar y que acaba de tener otra cuestión estresante y además todo lo que involucra que se mora bien, ¿no? Y viene con muchísima ansiedad y no está durmiendo, pues no. No, nadie va a dormir cuando estás viviendo todo eso. Nadie va a estar contento y brincando alegría cuando acabas de perder a un ser querido. Entonces, por ejemplo, un duelo, pues no, no le tengo por qué dar medicamento porque solito se va a adaptar. Hay trastornos que se llaman adaptativos, que son como, damos un margen como de seis meses, ¿no? Hay un evento importante, entonces damos seis meses de ver. Si quieres acompañamiento. Si no se te pasan seis meses, vemos, ¿no? Vemos, exactamente. O sea, acá estamos. Pero, por ejemplo, cuando ya llegan, la verdad es que está tan satanizado que cuando llegan a psiquiatría es porque ya llevan tres años pasándola mal, sufriendo, brincando de trabajo en trabajo. Es que para la gente llegar al psiquiatra es estragarse el ego y quitarse de la cabeza la creencia que te decían tus abuelitos. Estás loco. Y muchos papás de, vas al psiquiatra, estás loco, y tú ya lo relacionabas con la camisa de fuerza en el hospital. Sí, 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 sí. A eso lo relacionamos. Y además, el hecho de, a fuerza te van a dar medicamento, pero ¿y qué tiene de malo? ¿Y qué pasa? O sea, tú vas a un infectólogo y le dices, tengo, no sé, se te infecta la garganta, ¿no? De hecho, hasta te reclaman. O sea, yo me acuerdo en mi servicio social que me decían, ¿cómo? ¿Y no me va a dar antibiótico? No, no necesitas. No, es que, es que me voy a poner muy mal si no me pone antibiótico. Y ahorita es como, me va a estar antidepresivo. Claro. O sea, tengo que tomar medicamento. Tengo que tomar medicamento. Y pues no pasa nada. O sea, es igual de, o sea, igual de normal que cualquier medicina para la diabetes, que cualquier medicina para cualquier otra enfermedad. En medicina, algo que yo, yo doy clases de farmacología y muchos alumnos, y son de psicología, ¿no? Y están igual, ¿no? Como, está pésimo que les estén dando medicamento porque luego ya no piensan bien. No, claro, claro que piensan bien, al contrario. O sea, te ayuda a pensar mejor porque ya no estás con toda esta nube de la depresión en tu cabeza. Y entonces, les digo muchas veces que es, o sea, en medicina, las cosas que se curan son las que se operan, ¿no? Y las infecciones. Fuera de eso, y algunas infecciones ni siquiera, ¿no? Hay la hepatitis, pero son tratamientos crónicos. Y en psiquiatría, pues, casi igual. Si tengo, si hay muchas, muchas personas a las que les puedes quitar el medicamento porque, pues, se estabilizaron y fueron a terapia y llevan un chorro de tiempo, dices, bueno, vamos a intentar sin medicamento. Y sí, y les funciona y van muy bien y conocen muy bien su cuerpo, ¿no? Pero realmente, si no, pues, tampoco pasa nada. O sea, tampoco es grave, tampoco es algo... Sí, es que, por ejemplo, yo me acuerdo que yo hablaba contigo acerca de los síntomas y de cómo me sentí de todo y de los medicamentos porque, sí, además, ahí está San Google y está ahorita TikTok que se pusieron los psiquiatras muy de moda en TikTok y entonces ves que si la paroxetina y que la floxetina y que le es citalopram y que las diferencias, ¿no? Entonces, es como que todo este fervor y qué está pasando y los medicamentos y cuál me van a dar. Y ella me decía algo muy claro. Me decía, si tú estás con un dolor de cabeza, ¿no te vas a tomar una pastilla? O sea, vas a estar con el dolor de cabeza hasta que te explote la cabeza y ya no puedas más y se te quite solo. No, ¿verdad? Te vas a tomar algo. Si estás con un síntoma de depresión y con dolor en el alma, en el corazón, en... Y esto que decías tú, la niebla mental. Una niebla mental que da con la depresión. O sea, sí piensas, pero no piensas claro. O sea, no piensas claro. O sea, es como, sí, pero no, pero sí pasa algo, pero te haces bien paranoico y entonces sí. Entonces yo ahorita me voy y seguramente el niño se va a caer de la cuna y cuando yo regrese el niño va a ver convulsionado. O sea, ya estás en el futuro. Sí. Pero futureando trágico. No, pero la tra... O sea, la película de terror. Como dicen en inglés, the worst case scenario. Exacto. El peor escenario del mundo. Exacto. Oye, doctora, una vez que se detecta y hay un diagnóstico y que se comienza un tratamiento, ¿qué otras maneras podemos, o qué otras cosas podemos hacer para combatir la depresión? Pues las recomendaciones. Por ejemplo, ahorita salió una nueva guía, ¿no? De las guías canadienses, que son bien padres porque incluyen todo, ¿no? Incluyen qué psicoterapias son las mejores, ¿no? Hay muchas corrientes terapéuticas. Hay unas que están más recomendadas que otras y dependiendo de en qué etapa del tratamiento. Lo primerito, primerito que tenemos que hacer es valorar el riesgo. O sea, si la persona tiene síntomas psicóticos, que son como alucinaciones o delirios, ahí amerita a veces tratamiento hospitalario, ¿no? Porque puede ser peligroso. Igual el riesgo... Entonces, ahí se involucra el tratamiento hospitalario. En caso de que no se necesite y el tratamiento es ambulatorio, está el medicamento, está la psicoterapia y, por ejemplo, como adyuvante, ya se están... Se está viendo que, por ejemplo, acupuntura, la actividad física. La actividad física que recomiendan en estas guías son por lo menos 30 minutos tres veces a la semana de un ejercicio supervisado. Si no estoy mal... No estoy segura si son tres días o cuatro, pero algo así. Entonces, actividad física, la alimentación, muy importante, una alimentación balanceada. ¿Qué no? ¿Qué no ayuda a la depresión? O sea, ¿hay algo detectado? No, bueno, sí. Es lo único que estoy pensando como... Porque pensé café, por ejemplo, café, refresco... Pero usted quita algo del tratamiento... O sea, de la alimentación cuando da tratamiento a la depresión. La verdad es que yo no, porque aparte llegan las personas con depresión así, que han bajado un montón de peso. Ni comes nada. Ni hambre te da. Pero eso es más ansiedad, ¿no? Es la ansiedad. Como un poco de ansiedad. O hay personas con síntomas en los que... Síntomas atípicos que les dan mucha hambre, perdón, mucho apetito. Y ahí, por ejemplo, sería más bien regularlo. Ya. Si los planes de alimentación tienen que ser supervisados por nutrición clínica, porque pues cada quien tenemos necesidades diferentes. Claro. Yo no quito nada, pero por ejemplo, ahorita también están muy... Están... Se están haciendo muchos estudios de algunos suplementos, como por ejemplo de vitamina D, de algunos folatos, como primos del ácido fólico. Entonces, se están haciendo como unos suplementos. O sea, ¿eso sí o eso no? Eso sí. Eso sí. Que se están como suplementando. Ok. Pero realmente así que yo te diga una comida que es horrible para la depresión, la verdad es que no. Oye, ¿y cómo hacemos para ayudar, contener, apoyar sin desacreditar la emoción que está sintiendo la persona que tiene depresión? Pues más bien acompañar. ¿Pero qué es acompañar? Porque me encanta que dicen, acompañen, y entonces llega uno y te sientas al lado así. Y esto demás, te voy a decir algo. Échale ganas. ¿Cómo te ayudo? Cuando estás... Cuando... Pasa una cosa bien, bien... De ahí viene el échale ganas, ¿eh? O sea, de... De acompañar. Acompáñalo. Es muy contradictorio el acompañamiento y es muy contradictorio cuando estás en un estado de depresión, tu relación con los demás, porque te sientes súper solo, pero no quieres estar con nadie. Entonces... Entonces se convierte... ¿Qué hacemos? El acompañamiento involucra un acercamiento sin invasión. O sea... Ok. Yo me acerco contigo y te digo, hola, oye, nada más acuérdate que acá estoy, sin listas al... Tú lo haces muy bien. O sea, un mensaje de buenos días, acuérdate que si quieres hacer algo, hoy voy a ir al cine por si quieres venir. O sea, como ofrecimientos o pláticas o de repente, no sé. Sí, eso. Sin insistir. Sin insistir. Sin provocar. Sin culpabilizar de que no están haciendo las cosas. Pero justo en esa parte es como el no... La no invasión. Ok. Es lo que ayuda mucho porque entonces es... Me está presionando porque vaya al cine. Es sin compromiso. Sin compromiso. Sí, porque además te sientes, aparte, presionado. Entonces ya te sientes deprimido. Quieres estar con gente, pero no quieres estar con gente. Y luego te sientes presionado por la gente. Y entonces es como, ahora tengo que cumplir con ello, pero... Y que no se den... Quiero. Pero entonces voy, mejor voy, para que no se den cuenta que estoy deprimido. Entonces se convierte para ti en algo muy pesado. Por eso yo, por ejemplo, tengo muchas amigas que son las típicas que te dicen, pero ¿qué onda? Vamos a ir. Claro que vamos a ir. Y ya sabes que no van a ir. O sea, dices, sé que me está diciendo que sí, pero no va a ir. Y cuando comprendes, dices, no le voy a insistir porque sé que no va a ir. ¿Y por qué les cuesta tanto el decir no? Porque están deprimidos. Porque se los van a cuestionar y entonces van a tener que abrir y van a tener que... Exactamente. Están deprimidos y no quieren decir. Y entonces es más fácil que ponga una excusa y entonces te digo que sí voy a ir para no decirte que no y no tenerte que dar una explicación. Pero entonces te metes en una licuadora de mentiras con emociones con un cochinero. Deberíamos ser como la película de Liar Liar. ¿Se acuerdan de Jim Carrey? No podía decir mentiras. O sea, que no le salía de la boca decir mentiras. Siento que sería una sociedad dura, pero... ¿Honesta? Sí. ¿Honesta? ¿Sabes qué? No, y no me lo cuestiones. También tenemos mucho tema en decir no. En general, independientemente de la depresión o no. Somos seres humanos que nos da culpa decir que no. Pero créeme que con la depresión el no se convierte en una labor titánica. Sí. O sea, decir no. Implica poner límites. Claro. Y poner límites de por sí no te estás pudiendo poner, o sea, no te estás pudiendo controlar, gobernar, regular tú, para de repente regular a los de afuera también, ¿no? Como de a ver, ¿por qué me está insistiendo? ¿No? Y seguramente quiere algo luego o no. Y entonces es como, oye, no puedo. Y entonces me va a preguntar por qué. Y entonces me va a decir. Y entonces poner estos límites suele ser muy difícil. Pero cuando los pones y estás en depresión o estás con ansiedad, los pones horrible. Aparte. Entonces los pones horrible y entonces te sientes todavía peor. O sea, porque dices, ah, no, ya déjenme en paz. Sí. No quiero hablar con nadie. Mejor que se enojen y no me hablen a que me estén hablando para que vaya. Entonces, muy mal. Pero bueno, eso lo empiezas a entender cuando ya estás en un tratamiento, cuando ya se te quitó esa niebla mental y dices, qué mal estaba. O sea, yo en lugar de decirles no tan fácil que es, ahora tengo un no fácil, ¿no? Sí. Oiga, Doc, y a ver, dicen por ahí, en algún momento me tocó trabajar con personas con situaciones de alcoholismo, de drogación y tal, tal, tal. Y recuerdo que los padrinos llegaban y decían, es que no les mantengan la chamba y no les aguanten, no les acolchonen la salida del centro de rehabilitación porque entonces no está tocando fondo. Y si esta gente no toca fondo, después es como que, o sea, si sale y todo está igual, después de todas las regadas que se aventó, es como que no aprenden su lección. Y entonces uno de repente se vuelve como medio malabarista, ¿no? Con todo esto, ah, este, esto no me lo voy a tomar personal porque, ah, bueno, él es psicópata. Ah, bueno. Ah, él tampoco me lo voy a tomar personal porque él es sociópata. Ah, ok. Bueno, este lleva una semana dejándome plantado en la chamba, ¿no? Te digo esto para la gente que tiene empresas, jefes, ta, ta, ta. No me lo voy a tomar personal porque tiene depresión. Y entonces uno va así, ¿no? Sorteando, este, las situaciones. ¿Qué se debe hacer cuando tienes a una persona que padece de depresión y efectivamente está trabajando contigo y tú, por más empática que seas, este, pues necesitas que alguien saque la chamba adelante? Porque me ha pasado un montón. Un montón. Conmigo no, ¿eh? A mí ni me veas. No, no, continúo. Porque acuérdate que yo soy depresiva funcional. Sí, demasiado. Bueno, fui. No, pero en serio, o sea, a estos jefes o a estas jefas que, pues, tienen un negocio y que necesitan que corra el negocio, ¿cómo se trata? ¿Cómo de manera empática o solidaria? Sí, qué difícil. Pero que también necesitas que tu empresa, pues, siga avanzando. Sí, pues es muy, sí, es complicado. Es complicado porque tienes que ver también en qué momento de la depresión, ver que ya estén en tratamiento porque finalmente cuando tú tienes una empresa, efectivamente, o cuando estás en una sociedad, ¿no? Sí necesitas que la otra parte ponga su empeño, ¿no? Entonces, necesitas saber que está en un tratamiento, por ejemplo, preguntar eso, buscar los límites, que esa persona vaya también normando un poco hasta dónde puede dar, hasta dónde no, y regulando un poco eso. Pero sí también ser firme con los límites y constante con los límites, porque tampoco se trata de doblar los límites según cada persona, ¿no? Entonces, yo en mi empresa necesito esto, esto y eso. Sí, según cada enfermedad mental. Sí, te sientes mal. Es como si te dio apendicites. Está bien, se vale. No te voy a pedir mañana que vengas, pero entonces dime cómo te puedes ir reincorporando, ¿no? Pero que ya estés en un tratamiento. Si no funciona, va. Exacto. Y si no, porque luego a mí lo que me pasaba, una persona que me manejaba las redes, no eres tú. No. Se desaparecía seis días. En seis días. ¿Y qué era? No contestaba. No, no aparecía nunca en línea en WhatsApp. No contestaba los mails. Sus papás no sabían dónde estaba. Su familia no sabía. Se desaparecía. Y era como, pero tú me tenías que ayudar a subir esto, no sé qué. ¿Qué es de chamba? Entonces, y cuando regresaba, entonces yo me sentía súper culpable de decirle, güey, me dejaste botada la chamba y lamento mucho que tengas depresión y que hayas tenido episodios, pero avísame, güey, porque lo subo yo. No tengo problema. Yo lo subo, yo lo hago, yo me hago cargo y te ayudo para que no tengas ese peso. Pero entonces, no, no, perdón, no vuelve a pasar. Y al mes se desaparecía ahora dos semanas. Y entonces es como que es bien complejo de manejar. Porque no quieres parecer una escoria humana que no empatiza y no solidariza, pero por otro lado, pues necesitas que el mundo continúa. O sea. Y es como cualquier otra enfermedad, ¿no? Se tiene que ser empático, se tienen que tener, por ejemplo, empresas grandes que tienen varias personas trabajando a su cargo y que sí necesitan tener estas reglas acorde a la salud mental. En el uno a uno es todavía un poco más difícil, ¿no? Personas que se dedican a ser freelancer o que se dedican como a otro tipo de trabajos, pues sí necesitas ser muy claro con lo que tú quieres, ¿no? O sea, yo necesito esto, esto y esto y entiendo que te sientas mal, pero yo necesito que me cumplas esto. ¿Cómo le podemos hacer? ¿O qué hacemos? ¿No? Ya. Tomar acuerdos. Llegar a acuerdos. Distinto al trastorno por uso de sustancias. Ahí, por ejemplo, este modelo como de padrinos y demás como que tiene sus reglas, ¿no? Sí. Pero finalmente también es una enfermedad, ¿no? Por eso. Entonces nada más. Ahí, por ejemplo, pues los límites son sumamente importantes, ¿no? El tema con la depresión, a veces van juntos, eso. O sea, de hecho la regla casi siempre es que una persona con uso de sustancias tiene alguna otra, algo atrás, ¿no? Sí. Pero cuando se trata de depresión, creo que sí, la flexibilidad puede ser un poco mayor siempre y cuando tú sepas que la persona está en un tratamiento, ¿no? Eso sí. O sea, porque, por ejemplo, si tú sabes que pues no estás haciendo nada, no es que dar el paso para el tratamiento es difícil, ¿no? Pero sí pedirle, por ejemplo, si tú estás en una sociedad o estás empleando a alguien, decirle como, oye, sí, pero entonces necesito saber que tú estás en un tratamiento. Claro. O sea, a mí me pidieron un montón de constancias de, oye, ¿puedes avisar, no sé, a la universidad o a no sé qué que estoy en tratamiento? Pues sí. Ah, y se vale pedirle a tu doctor una constancia. Claro, claro. Está bueno. Porque pues es parte del... Es tu justificante médico. Es tu justificante médico. Es tu médico, exactamente. Falta en la escuela, aquí está mi justificante. Exactamente, porque sí es una enfermedad, o sea, es una enfermedad mental y creo que... Algo que nos dejó la pandemia es un poquito más el hablarlo, el decirlo y el exponerlo. Gracias a la verdad que muchos famosos artistas y cineastas y actores y todo el mundo empezó a hablar y a decir. Y hay gente que se les fue en cine y me dijeron, ay, qué exagerados. Pero cuando lo vives no es una exageración. Vivir en depresión no es una exageración. No es se tira a matar, no le importa, le vale, se hace la víctima. No, de verdad, es una cosa que no puedes controlar, que evidentemente no puedes controlar solo, que tienes que pedir y buscar ayuda. Y que tienes que encontrar la ayuda adecuada para lo que tú necesitas. Y de verdad que yo se los digo como una persona que ya pasó por ahí. Sí hay una luz detrás del camino. Sí lo pueden transitar. Cada quien lo va a transitar de una manera diferente. Y los avances en la ciencia y en los medicamentos, la verdad es que eso sí se tiene que hablar ya para despedirnos. Sí hay avances. Sí, sí hay avances. Hay muchos. Entonces, ahí se están estudiando varias estrategias, ¿no? También incluso con hongos, bueno, con psilocibina, con mezcalina. O sea, como que todas estas estrategias también se están explorando porque pues la gente lo empezó a hacer por su cuenta. Y ya llevan años, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, sí hay muchas estrategias. Y la verdad es que tenemos mil medicamentos. Tenemos muchísimos medicamentos. Hay más de 71 antidepresivos que podemos usar. Entonces, si no sirve uno, usamos otro. Y si no, mezclamos. Y además, hay muchos tipos de terapia. Hay muchísimas cosas que hacer. Entonces, sí, sí se puede mejorar. Sí se puede ayudar. Entonces, yo le voy a hablar. Y recuerden, no soy feliz, estoy medicado. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, de verdad, a la doctora Rosy Senado que nos viene a traer. Pues, un poco de este tema que es tan extenso que ustedes que nos ven, que nos escuchan, que seguramente conocen a alguien o han vivido un episodio como este, pues pasen la voz. La verdad es que es importante que la gente sepa que no tiene nada de malo pedir ayuda, no tiene nada de malo ir al psiquiatra y decirle, yo solito no puedo, ayúdame. Así es. Gracias, doctora. Gracias a todos ustedes que siempre están pendientes de las redes de mamá con tenis. Y, bueno, para eso estamos aquí, para crear comunidad y para darles herramientas. Si se sienten mal y sienten que pueden estar deprimidos, no lo busquen. Vayan con un especialista. Abrazo. Bye, hasta la próxima. Chao. Si estoy feliz, ¿eh, hijos? No es la medicina.